En un día como hoy, en 1991, en España, se termina la construcción del Puente del Centenario en Sevilla, proyectado con motivo de la Expo 92. En el año 1926, en Nueva York, se subasta en la cantidad de 106 mil dólares un ejemplar de la Biblia de Gothenburg, el primer libro impreso. En 1986, la Unión Soviética lanza la estación espacial MIR. En el año 1868, es asesinado el presidente uruguayo Venancio Flores, quien venía ejerciendo el poder dictatorialmente desde 1866. Y, en 1928, Malcolm Campbell establece una nueva marca de velocidad automovilística, alcanzando una velocidad de 206.95 millas por hora. Para que vean ustedes, todas esas cosas pasaron. También en tal año como en 1861, en el Imperio Ruso se abolió la servidumbre totalmente. Y en Estados Unidos, Thomas Edison patenta el fonógrafo. Y hoy, en nuestro segmento de viajes, Carlos José nos llevará por el maravilloso carnaval vegano en la República Dominicana. No se lo pierdan. En febrero comienza la temporada del Carnaval de la Independencia en República Dominicana, cuya característica fundamental, además del contenido temático y coreográfico, está definido en su traje y en su máscara. Es en el carnaval donde se desbordan a plenitud todas las manifestaciones folclóricas y culturales de este pueblo sivaeño. El Carnaval de la Vega tiene influencia de los carnavales de las carnes tolendas de España y el fuego y el agua de los países fríos, así como de nuestra herencia africana. Los historiadores ubican el 1510 como el año cuando tuvo su inicio el carnaval en la Vega. Para que el carnaval vegano se revista de la brillantez que lo caracteriza, la preparación abarca todo el aire del carnaval. La Unión Carnavalesca Vegana es la entidad que tiene a su ver todo lo relativo a esta fiesta y quienes también se encargan de organizar las celebraciones. Desde 1988 se elige anualmente al Rey del Carnaval, que se corona a inicios de febrero. Participan cuatro actores fundamentales, las comparsas, los aguantavejigazos, los diablos cojuelos y el espectador, quien vive y disfruta de su fiesta. La celebración del carnaval envuelve otras actividades festivas, como también culturales y deportivas, así como conciertos, exposiciones, bailes, reconocimientos, presentación de artistas populares, etc. Los grupos se presentan en Santo Domingo, un día escogido para estos fines y que no coincida con el desfile del carnaval que organiza la Secretaría de Turismo, en el cual los veganos ya no participan. Durante la celebración del carnaval de la Vega está prohibido el uso de botellas de vidrio, armas de fuego y armas blancas. El ayuntamiento tiene prohibidas, además, las vejigas fuertes. Este accesorio debe ser hecho de cuatro cascarones de vejiga de vaca y no pueden tener ningún objeto extraño o que sea cortante, tampoco exceso de aire, con la finalidad de proteger a la población. Las vejigas en que nos reúna estos requisitos son confiscadas. La actividad final es el gran desfile en el cual todos se quitan la careta y los disfraces. Luego, se realizan los reconocimientos a los grupos, comparsas y personalidades colaboradoras o que, a juicio del comité organizador, sean merecedores de distinciones. Bueno, Ricky, háblanos un poquito del carnaval de allá de la Vega. A mí me llamó la atención las vejigas esas de animales. ¿Para qué se usan esas vejigas en el carnaval? Bueno, mira, las vejigas las usan, como le dicen allá, del buche de los cerdos y de las vacas que matan. Se ponen cara las vejigas en realidad y los diablos cojuelos, antes le decían los macarados, de todo un poquito. Te voy a contar un poquito más adelante de eso. La usan, es como un disfrute, que la gente, los que disfrutan el carnaval, los que van a mirar el carnaval, tienen aguantar vejigazos. No sé por qué, no sé cuál es el gusto, pero un vejigazo, déjame decirte que sí duelen. Bueno, van llenas de agua o de cosas. No, no, de agua no, de aire. Ah, de aire. ¿Y a cualquiera le dan un vejigazo? Pero ya son controladas las vejigas, sí, a cualquiera. Si tú te pusiste y te dan, ya son controladas, no pueden pasar de doble. Es como un chiste. Sí, sí, no pueden pasar de doble costura, doble capas y así. Es increíble. Y los diablos cojuelos, ¿sabes que cuando yo trabajaba en una discoteca, en el J.D. Penguin, iban las personas disfrazadas de eso, yo no conocía ese disfraz. Y siempre ganaba como el mejor disfraz del año. Tú sabes, comenzó por allá, por el 1510, 1528, se estableció eso cuando existía la Vega Vieja, porque tú sabes que allá la Vega se ha hecho tres veces, se hundió una vez con la colonización española. Es que esos españoles pesaban mucho, ¿no? ¿Cómo? Menos guasa. Menos guasa. Fue en la cabecera de la parte central, de la cordillera central, casualmente, frente al Valle de la Vega Real. La Vega se hundió. En esa época se comenzaron a hacer en honor a los carnavales españoles, casualmente. Se vestían de amarillo, rojo y verde. Y así fue que fue la colonización promoviendo el carnaval. Después, ya saltando de muchas épocas y de muchos años, llegaron ustedes los cubanos en el siglo XVIII, claro que sí. Y se juntaron con los españoles. Se juntaron con... Los venezolanos todavía no estaban por ahí. No, no, los venezolanos estaban con Bolívar por allá, pero llegaron, gracias a los cubanos, es que más explota el carnaval de la Vega. Es que siempre hemos estado integrados en el Caribe con las culturas nuestras, siempre hemos estado, de alguna parte, de alguna forma u otra, hemos estado siempre formando parte de las tradiciones y de las culturas de nuestros países caribeños. Pero oye, que interesante, ¿no sabía que los cubanos habíamos tenido que ver con eso? Claro que sí, claro. Tú sabes que Cuba tiene una integración con República Dominicana muy grande en cuanto a historia, cultura y a todo. Tú sabes que el carnaval vegano, las caretas, allá Miguel Cava, es un señor productor. Carlos, por eso es que ese carnaval es tan bueno, porque los cubanos metieron la mano. Primero los españoles, que se esmeran bastante haciendo las caretas de los diablos cojuelos. ¿Tú sabes por qué le llaman diablos cojuelos a los...? Porque ellos fingían estar cojo para que se le acercaran y para ellos poder dar con la vejiga. No, era para darle un vejigazo, imagínate tú. Pero antes también en honor a la raza africana, diría yo, que somos nosotros. Oye, me están diciendo por acá que la semana que viene vamos a hablar del carnaval de Cuba, aunque últimamente ha sido cambiado de fecha y todo eso, pero en Cuba se hacen unos carnavales preciosos. Yo tuve oportunidad de participar cuando era chiquito en los carnavales allá de mi pueblo de Santa Clara, una carroza y todo bien comparsa. Yo estuve en todo eso, yo he participado, me encanta todo eso. Pero vamos a hablarle de eso porque yo me parece que va a ser interesante. Estás metido en el bochinche. En el bochinche la cosa ahí. Amigos, tenemos que irnos, pero mañana a las 7 de la mañana en Míratev los estaremos esperando con lo mejor que podemos dar para todos ustedes que son nuestra familia. Hasta mañana a las 7. Bye, bye. Bye, amigos. Y ya no hay te quiero, ahora que el mundo se enamora, pero del dinero, que yo no creo en el amor. Ya no hay te quiero, ahora que el mundo se enamora. No pasa nada.